Noticias departamentales, estrategia departamental, la tarea es el dengue, llega a más municipios del Tolima. El objetivo es disminuir los casos de dengue en la población menor de 18 años, reforzando los hábitos de protección para prevenir la mortalidad y la morbilidad. Y tenemos al doctor Eduardo Lozano, coordinador de ETB, es de la jornada, habla de la jornada masiva de lavatones y recolección de inservibles que se está realizando en el departamento del Tolima. La Secretaría de Salud dentro de las actividades de prevención de dengue que viene desarrollando en los diferentes municipios del departamento, en 30 municipios del departamento ejecuta especialmente dos dirigidas a reducir la población del vector del Sancudo Aedes. Son ellas las lavatones que consisten en el lavado y cepillado de las albercas y depósitos de agua en los sectores más críticos de las poblaciones, de las 30 poblaciones a riesgo que estamos beneficiando. Igualmente, se ejecutan las llamadas recolecciones de inservibles, que son la recolección de aquellos elementos que tenemos en nuestras viviendas donde se pueda almacenar agua y que nos sirven de criaderos para el Aedes. Estas dos actividades nos ayudan a prevenir el dengue en los municipios, sobre todo en los 30 que tenemos más riesgo de transmisión en este momento. Tenemos que seguir bajando el número de casos, hemos logrado un descenso importante, pero la idea es continuar reduciendo ese riesgo en la población tolimense. Tenemos el pronunciamiento de la gobernadora de los tolimenses Adriana Magali Matiz Vargas frente al tema de regalías en Colombia. Ella dice textualmente que es un raponazo a los recursos para los departamentos, gobernadores de Colombia y habla sobre el presupuesto de regalías para bienio 2025-2026. Tenemos entonces las declaraciones de Adriana Magali Matiz Vargas. La gran preocupación con el proyecto de ley de presupuesto del presupuesto bienal de regalías es primero la reducción de las regalías y segundo el impacto que se puede llegar a causar. En el departamento del Tolima estamos hablando de una reducción de 122 mil millones de pesos. Esto es lo que hemos denominado los gobernadores y en especial la gobernadora del Meta un raponazo a las regalías de los departamentos, de los territorios, donde tenemos con esos recursos financiados proyectos importantes como el tema de alimentación escolar, transporte escolar, las vías secundarias y las vías terciarias que entran a beneficiar directamente a esos pequeños productores, a esos campesinos, pero además que dentro de este proyecto de ley se establecen unos lineamientos y unas reglas que llevan a hacer más grave la situación de la centralización, porque debemos someternos a unos factores departamentales y a unos lineamientos que va a establecer el Departamento Nacional de Planeación y eso nos preocupa muchísimo. De ahí la razón por la cual estemos hoy haciendo este llamado de parte de todos los gobernadores al gobierno nacional para que en ese proyecto de ley se tenga en cuenta lo que pensamos los gobernadores y sobre todo el impacto tan grave que se puede causar a estos sectores que son importantes. Tema de educación, tema de salud, transporte escolar, alimentación escolar, vías terciarias y vías secundarias, además de financiando también los planes de desarrollo que nos acabaron de aprobar en cada uno de los departamentos, que están obviamente las obras previstas con recursos del sistema general de regalías y esta reducción entra a afectar terriblemente esas inversiones que queremos hacer en los territorios, conociendo la realidad que vivimos en cada uno de nuestros territorios y las necesidades que tiene hoy la gente. Gobernadora, cuando usted dice que los tengan en cuenta es porque no los han llamado en ningún momento para llamarlos y sentarlos, digamos que a concertar de pronto este proyecto de ley No, al contrario, hemos sido los gobernadores los que le hemos solicitado al gobierno nacional que tenga presente y que tenga en cuenta obviamente lo que piensan y lo que opinan los gobernadores en relación a este proyecto de ley que se presentó del presupuesto bienal de regalías. ¿Qué otros aspectos se afectan? Porque la seguridad, por ejemplo, se afecta también. Nosotros estamos hablando aquí que vamos a presentar unas proposiciones, proposiciones que llevaremos al Congreso de la República y en esas proposiciones queremos hacer unas modificaciones en especial en el artículo, por ejemplo, 18, en el artículo 23, el artículo 24 que consideramos que debe eliminarse porque básicamente entra a cambiar las reglas de juego de los recursos de regalías del 40%, pero también queremos obviamente hacer unas modificaciones muy importantes que lleven a que los recursos que hay en estos momentos de regalías tengan menos obstáculos por parte del gobierno nacional. Aquí se expuso en la mesa de trabajo que tuvimos que hay proyectos que llevan esperando dos, tres meses del aval sectorial de los ministerios y que todavía no han salido. ¿Cómo nos van a reclamar o nos van a decir que van a coger los recursos que al 31 de diciembre no se hayan ejecutado cuando muchos de esos proyectos están esperando esos avales sectoriales y además acabamos de aprobar un plan de desarrollo? Entonces eso es lo que nos preocupa y por eso hacemos hoy el llamado al gobierno nacional para que tenga en cuenta obviamente también los puntos de vista que tienen los gobernadores del país que ven en grave riesgo y ven afectados y ven un impacto gravísimo que se le puede causar a proyectos sociales supremamente importantes que se desarrollan en los territorios. 14 personas capturadas por diferentes delitos es el balance positivo el fin de semana. Y tenemos al comandante del Departamento de Policía Tolima, el coronel Libardo Fabio Ojeda Bajo los parámetros del director general William René Salamanca y la implementación del horizonte de seguridad ciudadana, el comando del Departamento de Policía Tolima se permite informar sobre los nuevos y reiterados resultados obtenidos durante el pasado fin de semana gracias a la implementación de diversos planes y controles destinados a fortalecer la seguridad ciudadana en la región. Mediante un fuerte despliegue policial enfocado en patrullajes, planes y controles constantes en nuestros 42 municipios de nuestra jurisdicción, logramos la captura de 14 personas por diversos delitos, de las cuales 3 fueron en flagrancia y 11 por orden judicial. Además, se registraron dos casos de incautación de armas de fuego en los municipios de Planada y Armero Guayabal, un caso de incautación de arma traumática en el municipio de Purificación, Asimismo, se presentó un caso de recuperación de una motocicleta en el municipio de Melgaro. Igualmente, se presentaron nuevos casos de incautación de mercancía, un caso de incautación de fauna silvestre en el municipio de Cunday. Igualmente, se logró la incautación de más de 4.000 dosis de estupefacientes entre marihuana, bazuco y base de cocaína, en los diferentes procedimientos realizados en el departamento. Durante el mismo periodo, nuestro CAD recibió un total de 1.474 llamadas, de las cuales 78 fueron para informar o aportar información de carácter general, 38 para situaciones relacionadas con niños y 6 por violencia intrafamiliar y además 11 por niñas. En total, se atendieron eficientemente 216 llamadas. Cabe anotar que un hecho que es materia de investigación por parte de nuestra Policía Judicial se presentó la pérdida de una vida humana en el municipio de Santa Isabel, lo cual está siendo investigado. Por último, la Policía agradece el apoyo de la comunidad que denunció mediante las líneas de emergencia 123. Recuerden, la Policía Nacional es un patrimonio de los colombianos. Atención, padres de familia. Las fechas de matrículas han cambiado en el departamento del Tolima. Las inscripciones de estudiantes nuevos vencen el 31 de octubre de 2024. Tenemos en este momento al secretario de Educación del Tolima, Andrés Felipe Bedoya, quien amplía la información. Estimados padres de familia y comunidad educativa, esto es una información de tu interés. En aras de fortalecer la cobertura escolar y asegurar los beneficios para nuestros estudiantes, la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima ha ajustado el calendario de matrículas para el año 2025. Si tienes un hijo o una hija que desea ingresar por primera vez a una de nuestras instituciones como estudiante nuevo, te invitamos a escribirlo antes del 31 de octubre de 2024, asegurando así un cupo y el acceso a beneficios como la alimentación y el transporte escolar. Una vez inscrito, podrás realizar la matrícula definitiva hasta el 13 de diciembre. Para los estudiantes antiguos, el proceso es aún más sencillo. Su cupo será garantizado automáticamente por continuidad y tendrá hasta el 22 de noviembre para formalizar su matrícula. Te invitamos a consultar más detalles y fechas en nuestras redes sociales y en la cartelera de tu institución. No pierdas, padre de familia, esta oportunidad para garantizar el bienestar educativo de tus hijos en el próximo año.